...se ha reconocido un segundo milagro. Pues bien, hoy tenemos con nosotros a la receptora de esta gracia especial de curación que hizo posible la mediación de la Beata Nazaria Ignacia. María Victoria Azuara es religiosa, misionera cruzada de la Iglesia y vivía en 2010 en Cochabamba, en Bolivia, cuando sufrió un derrame cerebral que la dejó sin habla y sin memoria. Muy buenos días, María Victoria. Muy buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto estar con ustedes. Pregunte, pero no cosas muy difíciles. Como vemos está usted estupendamente, o sea que de aquel derrame cerebral pasó algo y se recuperó. No queda nada, queda solamente la gracia de Dios que pasó por mí y me curó sin yo darme cuenta. El Señor es siempre mayor, el Señor es la suprema gratuidad y hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Sin esperar nada a cambio, en suma gratuidad. El Señor escoge siempre lo pequeño, lo pobre, lo indefenso, hasta el pecador. Y tropezco conmigo. Era una pobre, infeliz, pecadora. Y una religiosa, creo que identificada con el carisma de Nazar y Ignacia, sabiendo que el carisma de Nazar y Ignacia, yo lo llevo como si fuera mi ADN, es algo que me identifica como misionera cruzada de la iglesia. Y desde ahí, pues ya digo, el Señor, no sé por qué, pues como digo, tropezó conmigo y hizo en él lo que quiso. ¿Cómo fue, José? Tú conoces bien la historia de la curación de María Victoria. Ella dice, claro, yo no recuerdo nada, a mí me lo contaron. ¿Por qué no nos lo cuentas tú sintéticamente para que nuestros espectadores no se pierdan ni un detalle? Bueno, pues muy sencillo, se empieza a encontrar mal o empieza a detectar que se encuentra mal, mal ello y demás, no habla, empieza a perder el habla, no hay conciencia de que pueda ser algo más grave, pero el médico sí que detecta en Cochabamba que tiene algo grave y piden un ingreso inmediato y en ese momento la provincial responsable decide que en Cochabamba no, que toman un avión para ir a otra ciudad boliviana. Y es ahí donde ya se detecta esa hemorragia cerebral. Aún tardan en hacer las pruebas y en lo que tardan en hacer las pruebas casi un mes, ¿no? Hasta el mes de noviembre. Yo estuve sin hablar propiamente, por lo que me han dicho, no he llegado a 12 días, no he llegado a 12 días, ¿no? Y lo mismo que para ponerme mal yo no sentí nada más que no estaba bien y que no hablaba, perdí la memoria, no sabía cómo me llamaba, no podía rezar el Padre Nuestro. Y pues igual, de pronto, un día después de estos 12 días, estando todas en un desayuno, pues yo dije naturalmente, por favor me pasen la mantequilla. Ese fue el primer signo de la curación. Y todos me miraron, pero Victoria, ¿estás hablando? Y digo, sí, ¿y qué? Como si fuera lo normal. Bueno, y sobre todo porque además Victoria no es muy de mantequilla, ¿eh? Eso fue lo que les extrañó. Eso fue lo que les extrañó más. Yo los extrañé porque yo nunca tomo mantequilla. Y aquel día lo primero que pedí fue la mantequilla. De todas maneras, yo no tuve que tomar ni un paracetamol. Y según todos los escritos que tenemos de los dos hospitales, porque primero estuve en La Paz. En La Paz fue el primer reconocimiento. Y el médico de La Paz se opuso a que me mallara Cochabamba en avión, estando yo con el derrame. Sin embargo, había un orden de la superiora provincial que a Cochabamba. Y entonces viajé a Cochabamba. Y llegué bien. Y en Cochabamba, pues me visitó el doctor Arrazola. Un gran médico y una gran persona. Pero dio un diagnóstico totalmente negativo. Y dijo, el diagnóstico es pésimo. Y probablemente no habrá facilidades para que recubre la palabra. Y entonces intervinó la provincial que decía usted. Dijo, eso no puede ser, doctor. Esta hermana no se puede quedar sin hablar. Porque nuestra madre fundadora, que tiene que hacer un milagro para ser canonizada, va a hacer el milagro de devolver el habla a esta hermana. El médico se sonrió. Y dijo, bueno, si ustedes lo dicen. Y bien. Pero estuve internada cuatro días. Sin ningún tratamiento específico. Nada más que esperar. Y ya me dieron el alta sanitaria y a casa. Pero mientras sus hermanas estaban trabajando duramente. A mis hermanas, yo no sé lo que harían, pero sé. Lo han dicho después. Sé que me llamaron mucho por teléfono desde Roma, desde el Brasil, desde Buenos Aires. Y yo sé que la comunidad en España estaba toda pendiente de la situación. Porque, en primer lugar, como yo era una mujer muy habladora, el que yo me quedara sin palabras, ya sé qué problema. Entonces, hubo una cruzada de amor y de petición a la Madre Nazaria. Yo no pude rezar. No sabía rezar. No podía. Pero bien, cuando ya recuperé la palabra, hice lo que me dijo el médico. Ir a una clínica americana que me hicieran unas resonancias. Y me hicieron esas resonancias, eran como diez copias así. Cabezas, 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 no por tanto. Y en todas se veía perfectamente el lugar donde se había producido el derrame y la parte que afectaba. Y cuando yo me hice esas resonancias, yo ya hablaba. Yo ya hablaba. No como ahora. Un poco peor, ¿no? Pero hablaba. Se me podía entender. Y cuando le llevé esas resonancias al doctor Arrasola, dice, hermana, usted con estas resonancias no puede hablar. Y yo digo, doctor, pues usted ve, estoy hablando. Dice, no, no, es que con estas resonancias, y las veía, y las miraba, y las mostraba a otro, con estas resonancias usted no puede hablar. Tiene un derrame muy grave. Y usted no puede hablar. Y entonces él repetía. O sea, esto no puede ser, no puede ser. Y al final dice, ¿sabe? Esto es de Dios. Esto es de Dios. Y le digo, sí, doctor. Esto es de Dios y de mi madre fundadora. Bueno, dentro de una semana solamente, María Victoria, va a estar usted con sus hermanas participando de esta canonización. De ver a la madre Nazaria Ignacia, proclamada santa para la Iglesia Universal. ¿Cómo se siente en estos días previos? ¿Qué significa para usted? Y además participar de esta manera. A ver, si esta pregunta me la hace usted el día 15, yo ya le digo cómo me he sentido. Ahora le diré cómo me sentí la beatificación. Usted me preguntaba, creo que si yo había sido la coordinadora de la madre fundadora. Y yo ahí le respondía que yo no he sido la coordinadora de la obra de la madre Nazaria. Sencillamente, una misionera cruzada de la Iglesia. Y todas las misioneras cruzadas de la Iglesia nos hemos sentido de recopilar, de asumir y de extender la vida de la madre Nazaria. Y de seguir haciendo vida, ¿verdad? Y de seguir haciendo vida. Es decir, haciendo que la obra de la madre Nazaria, que nació en Oruro, un lugar muy pobre, se extendiera, como decía ella, hasta los confines del mundo. ¿Cómo se encuentra extendida ya? Exacto. Ya tenemos 21 países. Entonces, en el año 86, en un capítulo general, me propusieron que me fuera a Roma a trabajar el proceso de beatificación de la madre Nazaria. Y yo fui a Roma y tuve la suerte de escribir lo que llamamos la posicio, que es como todo el historial, donde está, hay que acreditar la fama de santidad de la madre Nazaria, la eroicidad de sus virtudes y la vida documentada. Es un folio así que tienen que aprobarlo. Felizmente lo aprobaron y a partir de ahí fue la beatificación. Bien, la beatificación, ¿qué fue para mí? ¿Qué es lo que yo puedo definir ahora? La canonización se lo diré después. Entonces, fueron momentos tensos, de alegría, de pasmo, de esperanza, de ilusión, de confusión, del que por fin ha logrado lo que tanto pretendíamos, pero siempre abierto a la esperanza de que no estaba completo, de que la madre Nazaria tenía que llegar a ser proclamada santa ante la iglesia entera y ante el pueblo. Fueron momentos de mucha alegría, de mucha expectación y tal. Bien, ¿ahora cómo me encuentro? Qué difícil es explicarlo. Con la canonización ahí a la vuelta de la esquina. Es muy difícil explicarlo porque todo el proceso que yo he vivido desde el año 80, desde el año 2010, 2010, hasta ahora, son ocho años, ¿no? Son ocho años que han sido un proceso de ir asimilando, que verdaderamente yo había sido curada. Había sido curada porque la gracia de Dios había pasado por mí, por medio de la madre Nazaria. No me lo podía creer. Yo a veces me tenía que pellizcar y decir, soy yo, soy yo. Como le hemos hecho nosotros, que estamos todo el rato tocándola. Entonces, hay momentos de una gran confusión, de una gran incertidumbre. Decir, pero ¿a mí? ¿A mí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y preguntar al Señor, Señor, ¿a mí? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Pero cuanto más se van acercando estos días, más nerviosa me estoy poniendo, ¿no? Más nerviosa me estoy poniendo y pensando que yo nunca pude imaginar esto. Yo le había pedido muchas veces a la madre Nazaria, que tanto que he trabajado yo en sus escritos, que tanto que he luchado por extender su carisma, y yo nunca había logrado la gracia de soñar con ella. Hay hermanas que decían, he soñado con la madre Nazaria, y me ha dicho no sé qué y tal, y yo nada, ¿no? Bueno, entonces, después de esto yo decía, pues, esto no ha sido un sueño, ha sido una realidad. Y ha sido una realidad por la cual la madre Nazaria va a ser proclamada santa, iba a decir la iglesia, ante el mundo entero, porque todo el mundo se va a enterar. Y esto, ¿qué me produce? Pues, un sentimiento profundísimo de humildad, de vergüenza, me da vergüenza. Antes hablábamos, antes de entrar aquí al plató, que podríamos decir que casi la beata pronto santa Nazaria Ignacia es la santa de las periferias, casi la santa de este programa. Hombre, yo creo que no es casualidad que hoy estemos hablando también del trabajo decente, ¿no? Cuando Nazaria, yo creo que fue una adelantada, ¿no? Cuando la doctrina social de la iglesia era solo intuiciones, ella fue una valiente que salió adelante como misionera a defender los derechos de los trabajadores en Bolivia, ¿no? Ella es la creadora del primer sindicato de mujeres obreras en Bolivia en los años 30, ¿no? Y acompañó a los obreros a una manifestación para defender sus derechos. Entonces, les dijo, yo os acompaño, pero dejadme hablar a mí. Pero obedecedme, obedecedme. Y consiguieron reivindicar esos derechos y esa dignidad de los trabajadores, ¿no? Y yo creo que es un referente hoy de que la iglesia puede ir por delante a la hora de defender la dignidad de las personas, y en concreto y especialmente de las mujeres. Pues se nos acaba el tiempo, María Victoria. Cuando vaya a la canonización, luego tiene que venir aquí a contárnoslo de nuevo. Claro. A decirles que, yo digo, yo no sé si a lo mejor me muero de pronto en la canonización. No, qué va. Tiene mucho que dar todavía. Muchísimas gracias, María Victoria. Yo ahora no quería hablar de las obras de Madre Nazaria, porque las obras de Madre Nazaria están por ahí. Hay que verlas y hay que conocerlas. Tenemos 21 países y estamos en cuatro continentes. Pues sí. Muchísimas gracias, María Victoria, a tu hora. Y bueno, que disfrute muchísimo de ese momento tan precioso para la vida de la iglesia. Ojalá que vayan ustedes también. Ojalá. A lo mejor. Lo estaremos contando desde aquí, en directo. Muchísimas gracias, María Victoria. A ustedes.